Y más hora oscura, porque no teníamos suficiente hora oscura, eventualmente tiene que pasar todos los días a las 12 de la noche. El coco viene a tu casa. Hombre, otra vez este. Hola, ¿cómo estás? Invasión de privacidad, gracias. ¿Y tú eres o cómo has entrado aquí? ¿Y tú eres o cómo has llegado hasta aquí? Una de dos. ¿Y tú eres? Vale, si vamos a preguntarle, ¿quién demonios eres tú? Nos hemos visto antes, lo sé, me tomaste el nombre. Y te di un nombre falso, pero ahora todo el mundo me llama así. Pronto el final llegará... Arrepentíos, ¿no? Me acordé, así que... Lo recordé, así que... Pensé que deberías saberlo. ¿El final o no me importa? ¿Se acerca el apocalipsis o... Estoy durmiendo, ¿no me ves? Veste a tu casa molestar a otro. No. ¿A otro perro con ese collar? ¿O el final de todas las cosas? ¿Ah? Vamos a preguntarle el final. No sé, es que no sonoras. El final de todas las cosas, lo que yo estaba diciendo. Pero, para ser honestos, no sé lo que es. Oh, parece que has despertado tu poder. Y es un poder inusual. Un poder que toma muchas formas y, sin embargo, no es... No se ciñe a ninguna. Puede demostrar ser tu salvación dependiendo de dónde termines. Déjate de transportarte, chiquillo. ¿Te acuerdas de cuando nos encontramos por primera vez? Espero que cumplas tu cometido. Te estaré vigilando incluso si me... Si te olvidas de mí. Gracias, esto me ayudará mucho a dormir mejor esta noche. El chico ha desaparecido. Y tú te giras la cabeza y... Como si no hubiera pasado nada. ¡Domingo! El mejor día de la semana. Oh, al principio no voy a poder, claro. Todavía hace demasiado pronto, pero el domingo es el mejor día de la semana. ¿Escuchas algo? ¡Ah, mierda! Hoy no voy a poder. Algún día. Recuerda, el domingo va a ser el momento álgido. Y tendremos que pasar de todo el mundo y no salir con nadie porque es importante los domingos. Parece que todo el mundo... Que alguien te está llamando... Te está llamando desde abajo. ¡Ey, soy yo! ¿Puedes bajar? Estoy durmiendo. Me han despertado a la noche un chiquillo. Vale, ya está aquí. ¿Dónde... ¿De qué va todo esto? Hay alguien al que nos quiero presentar. ¡Uh! Creo que ya sé lo que es. ¡Venga, date prisa! ¡Eh, tranquilo! Esto es súper pesado. ¿Junpei? ¿Por qué está él aquí? Espera, no me digas. Esta es Junpei Iori de la clase 2F. Se quedará aquí a partir de hoy. ¡Qué casualidad! ¡Tres de la misma clase! ¡Madre mía! ¡Casualidades! Eh, ¿qué pasa? Él se queda aquí y tienes que estar metuando el pelo. Me crucé con él la otra noche. Sí. Sí, sabes a lo que me refiero. Él tiene el potencial, pero... Se ha despertado a él hace poco. Le hablé de nosotros y estaba dispuesto a ayudar. ¿Tú tienes el potencial? ¿En serio? Se suponía que la gente que tenía el potencial teníamos que ser todos deprimidos, cabrones. Como este. Protagonista. Me encontró llorando como un bebé en la... En la... Departamento comercial rodeado de un montón de... 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 De ataudes. No recuerdo mucho, pero tío, es... Vergonzoso. Dice que es... Ya sabes, completamente normal al principio. Como estar confuso y no recordar nada. ¿Sabéis a lo que me refiero? Ajá. ¿Cómo sí? ¿No? O... No me ocurrió... A mí no me ocurrió. Yo estaba fresco como una rosa y solamente por ser el protagonista probablemente. Ah, bueno, sí. El tópico del tío del pelo blanco también es un poco ridículo. Tres, no, no, no... ¿Sabéis de lo que hablo? ¿Un nook? O a mí no me pasó. A mí no me pasó. Soy especial. Eh, ya ves. Le pasa a todo el mundo, a todo el resto. Pero tío, me sorprendió oír de vosotros. No tenía ni idea. Me alegro de no ser el único. Podría volverse solitario, ya sabes. Apuesto a que estéis excitados, ¿verdad? Ah, para que me una, porque me una. Ah, sí. O sea... Bueno, vale, ya hay introducciones. Creo que ya estamos casi listos. Oh, ¿vamos a hacer algo? Dulzura. Estupendo. Oh, vale. Creo que terminaremos en esto que va a salir ahora después. Con tanta gente, creo que podemos empezar a explorar ese sitio. ¿Qué decir, Tartarus? ¿Cómo sabes de Tartarus si era tu primer combate el mismo que el nuestro? Tartarus, que se nos suena como pasta de dientes. Creemos que podemos encontrar el motivo para la hora oscura allí. Eso espero. Vale, el presidente, como se llame, nos dará los detalles mañana por la noche, así que estar preparados. Enseguida ya podremos explorar la ciudad. Que creo que hoy ya no nos va a dar tiempo a hacerlo, así que bien. Lunes. Esta noche no hemos hecho absolutamente nada. Fantástico. El peor domingo de la historia. ¿Escuchas una conversación? Buenos días. Estoy... Siempre estoy medio dormida. Los lunes por la mañana. Sí, yo también. La única cosa que puedo hacer es dormir... La única cosa que puedo hacer es dormir en el primer periodo, a la primera hora. Espera. Mañana es cuando tenemos... La asamblea. De por la mañana, no sé. Ah, soy... Soy demasiado vaga para eso. Pretenderé que no lo he oído. Vale. No ha servido de nada escuchar esa conversación. Fantástico. Pensaba que he quedado dormida ahí. Estupendo. ¿Puedo tener un minuto? ¿Puedo hablar con... ¿Puedo tener un minuto? Venir a... Sí, al dormitorio. Venir a la sala principal cuando volváis al dormitorio. Tengo algo que decirle a todo el mundo. Oh, vamos a tener esa charla. ¿Qué charla? Voy a salvar los detalles para más tarde. Nos vemos ahí. No ha perdido nada de tiempo yéndose. No ha perdido nada de tiempo yéndose. Probablemente está ocupada con cosas como el Consejo Estudiantil, no como nosotros. Ya se verá, pero supone que Mitsuru es la presidenta del Consejo Estudiantil. No es que no me caiga bien, no es que no me guste, solamente es que ella es... nada. Más adelante ya, supongo que iremos directamente al dormitorio. Esta primera parte del juego es automático. Te han dicho que vuelvas pronto, así que decides, como siempre decides, irte a casa pronto con Junpei. Esta vez vamos al mismo sitio, o sea que vale. Y más sitios a los que no podemos ir todavía. Y más gente con la que todavía no podemos interactuar, fantástico. Incluso el cabacho que se va a ir de fondo. Fuiste a casa con Junpei, hablando y riendo de las bromas de cada uno, o del otro, inapropiadas. Importante. Por la tarde ya, por fin. Vale, todo el mundo está aquí. Quiero vuestra atención, vuestra completa atención. Durante mucho tiempo Mitsuru y Akihiko eran los únicos usuarios de persona que teníamos. Pero ese número recientemente ha aumentado a 5, ya podemos verlo. Por lo tanto... Empezando esta noche, a las 12 de la noche... sí, a las 12, como siempre, en la hora oscura, me gustaría que comenzáramos la exploración de Tartarus. Perdón, me pregunté esto ayer, pero ¿qué es esto de Tartarus otra vez? ¿No lo has visto Junpei? No, no dejan salir por la noche. No es una sorpresa. Ya que solo aparece durante la hora oscura. Justo como las sombras. Interesante, ¿verdad? Y es el sitio perfecto para entrenar. Puedes pensar como que es un nido de sombras. Ah, su nido, ¿eh? Pero Senpai, ¿qué hay de tu herida? De hace una semana. Ya que Akihiko no se ha recuperado del todo, solo llegará hasta la entrada. Sí, ya lo sé. Bueno, seguro que él no se quejará siempre que vayáis demasiado dentro. Ya que estamos enfrentándonos a sombras, el Tartarus no es algo que podamos esquivar. O ignorar. No os preocupéis, yo os guardo las espaldas. No estoy tan segura de esto. ¿Qué decís, señor presidente encargado como sea? Yo me quedaré aquí, que estoy muy bien sentado. Como sabes, no puedo invocar una persona. ¿Esto es? ¿Es este el sitio? ¿Es la entrada al colegio? ¿Por qué aquí? Porque todo tiene que girar en torno al instituto. Es que eres nuevo en esto. Solo esperad unos minutos. Ya es casi media noche. Lo sé. Si no, no si no te preocupes. Eso no es Tartarus. ¡Esto es Tartarus! El labirinto que se revela durante la semana osc circuérd吊. Vale, esto es Tartarus El laberinto que se revela a sí mismo Durante la hora oscura ¿Laberinto? Wow, ¿por qué se está ralentizando esto? ¿De qué estás hablando? ¿Qué ha pasado con nuestro colegio? Una vez que termina la hora oscura Todo vuelve a la normalidad ¿Este es el nido del que estabais hablando? ¿Pero por qué? ¿Por qué no este instituto se convierte en una torre gigante? No lo sabemos, de eso se trata ¿Tú tampoco lo sabéis? ¿Vosotros tampoco lo sabéis? No Estoy segura de que es complicado ¿A quién le importa? No es que vaya a cambiar nuestra mente sobre luchar Bueno, puede que ahora lo descubramos Mitsuru y yo solo hemos entrado a echar un vistazo Esta será nuestra primera vez explorándolo Excitante, ¿verdad? Tiene que haber alguna especie de pista aquí sobre la hora oscura Akihiko Respeto tu entusiasmo, pero no nos acompañarás hoy Lo sé, no tienes que recordármelo Vale, y esto es La entrada de Tartarus Súper normal todo Cosas flotando por ahí de fondo Estupendo Wow, mola tanto por dentro Mola también tanto por dentro Pero da muchísimo congoje Esta solo es la entrada El laberinto está más allá de la puerta Al final de las escaleras Primero haremos que vosotros los tres Os acostumbréis O veáis Tengáis una prueba De este sitio ¿Por qué no Echéis un vistazo arriba? ¿Qué? ¿Por nosotros mismos? No os estamos diciendo que vayáis muy lejos Y yo os daré información desde aquí ¿Así que vosotros dos no pensabais venir en primer lugar? Eso es También vamos a decidir O vamos a Sí, eso Vamos a decidir el líder Para que tome las decisiones necesarias ¿De verdad? ¿Uno de nosotros? Oh, oh Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Cogeme a mí Tú estás al cargo ¿Por qué él? Él no parece un líder Pero él los ha luchado antes Y es el protagonista No lo intentes No luches contra ellos Es inevitable Pero ha luchado contra ellos antes ¿En serio? ¿O somos el líder? Es cierto, pero también hay otro motivo Vosotros dos ¿Podéis invocar a vuestra persona sin ninguna dificultad como él puede? Claro, por supuesto que puedo Supongo Son sombras de lo que estamos hablando Sin vuestra persona aquí estáis jodidos Sí Soy consciente de ello Ah, ves una extraña puerta Usas la llave Esta macho Cada vez No se va a quedar Pero bueno Es la puerta esta azul La sala azul Terciopelo La sala de terciopelo Madrita sea Ahora Sí que estamos aquí Por nuestra propia voluntad Por lo menos Bueno Yo no he decidido nada Lo ha decidido el protagonista Pero vale Te he estado esperando Ha llegado la hora de que tú uses tu poder La torre en la que estás a punto de aventurarte ¿Cómo llegó a existir? ¿Por qué propósito existe? Desafortunadamente Todavía no eres capaz de responder estas preguntas Por eso es por lo que tú tienes que ser consciente O tenemos que hacerte consciente De la naturaleza de tu poder La naturaleza de mi poder Sobre esa puerta Y no quiero saberlo Por algún motivo Negación Bloquea Las cosas extrañas de tu vida No aceptes como que son ciertas Naturaleza De mi poder Sobre esa puerta Y no quiero saberlo Me la sopla Naturaleza de mi poder Parece importante Tu poder es único Es como el número cero Es como el número cero Es como el número cero Está vacío Pero sin embargo Tiene infinitas posibilidades Tú, mi hijo Eres capaz de poseer múltiples personas E invocarlas cuando las necesites Y cuando hayas derrotado a tus enemigos Y cuando hayas derrotado a tus enemigos Verás las caras de posibilidad O las distintas facetas de la posibilidad Delante tuyo Esto es una cosa que acaba después de las batallas Puedes elegir cosas Ya veremos Habrá veces en las que será difícil de coger De aceptar Pero no te preocupes Agarra lo que has ganado Tu poder crecerá en consecuencia Asegúrate de tener eso en mente Puedes subirte estadísticas con un minijuego Que ponen después de las batallas Mi tiempo libre pronto será Poco Pero por favor Vuelve cuando te apetezca Te diré entonces Sobre mi verdadero propósito La manera de la cual Te puedo asistir mejor Hasta entonces Adiós Este tío va a servir luego después Es el pingüino de Batman Es un poco el pingüino de Batman Mezclado con Waluigi Por la nariz y todo eso Yo creo que es Waluigi Además todo va de azul o de violeta Probablemente sea Waluigi Un poco más chepao De por la edad o algo Pero seguramente sea Waluigi ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Pareces un zombie? Nada Abrí esta puerta y Vale, solamente para que se vea Voy a decir lo de esta puerta Para mostrar una cosa del argumento ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Se supone que nadie puede ver la puerta Y solo el protagonista Porque es protagonista Básicamente Tío, estás loco Literalmente loco Dicho en español Parece que no pueden ver la puerta Simplemente Has estado durmiendo Parece que estás fuera de ti Fuera de ti mismo Tío, se supone que eres el líder Pon tu cabeza en el juego Venga, vamos Y espero que no me obliguen a entrar en Tartarus No me obliguéis a entrar en Tartarus Directamente No me obliguéis Me están obligando a entrar Bien Uf, vale Puedes ver tu estadística Dándole al triángulo También puedes guardar tu progreso En el reloj que hay al lado de la entrada Y es lo que voy a hacer Pero antes podemos ver a la persona Aquí están todas las estadísticas y todo esto Ni siquiera lo vamos a llegar a ver ahora Yo creo Ya lo explicaré a lo mejor el próximo día Lo que voy a hacer en principio Y más importante va a ser guardar Antes de nada voy a guardar Y vamos a cortar aquí Tres horitas está bien Y aún no hemos empezado el juego Esto es la introducción Esto es la parte que todavía no hemos jugado nada Fantástico Así que El próximo día Jugaremos De verdad Iremos al combate y esas cosas Por el equipo lo tengo ya De hecho puedo hablar aquí con la gente Ya hablaré el próximo día Pero creo que Voy a cortar aquí Porque las batallas Van a tardar un rato O sea Dedicaremos un rato Si queremos poner No voy a entrar en Tartarus Porque lo del Tartarus va a llevar un rato O sea ponerme a luchar y todo eso Así que Creo que para el próximo día Lo Lo dejaré Entrar en Tartarus Echamos un rato ahí en Tartarus Y luego salimos otra vez A hacer el imbécil Por ahí Por la ciudad Por el instituto Y lo que sea Que ya sí Que podré explorar Ya por fin Después de una semana En la ciudad esta Me van a dejar salir A los sitios Ya era hora Menos mal que los padres están muertos Parecía que tendría libertad El protagonista Sin embargo ninguna Así que eso Tres horas No hemos hecho nada Ya el próximo día sí eso Hay una moto efectivamente Ya veremos para qué sirve Y por qué está ahí Y todo eso Pero bueno Este juego va a ser largo también Este juego va a ser largo Si os pensáis que no Este juego es largo Próximo día Más Y por más que decir A lo mejor Algo Que aún no hemos empezado Así que nada Nos vemos entonces Hasta la semana Que viene más persona Mañana habrá otra cosa Todavía no sé si Jardín Chao O Cid's Skylines Una de dos Nos vemos entonces Adiós Más 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 Merida